¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, este vídeo que se ve vacancísimo, va a estar bonito, va a estar increíble para todos ustedes. Se trata del nuevo juego que ha salido, juego de armas, rey de armas, como ustedes quieran llamarlo. Amigos, esto personal es Goon Game. Goon Game es el nombre verídico de este juego, porque así se llama en otros juegos, y bueno, Free Fire lo adaptó, y eso está demasiado chévere. Una partida demasiado buena, donde tengo demasiado lag, pensé que no la iba a ganar, pero igual, no les hago spoiler. Y quédense hasta el final del vídeo, porque voy a estar sorteando un banner personalizado para ti, así que ponte pilas, que al final del vídeo voy a decir cuáles son los requisitos. Pero no seas tramposo, mira todo el vídeo y llega hasta el final. Así que nada de trampas, ¿ok? Vamos con el vídeo. Gente, como pueden darse cuenta, ha salido un nuevo modo de juego, lo cual me recuerda bastante al Call of Duty. Algún game, porque ese era originario de Call of Duty, o al menos que haya sido otro juego, no sé. Entonces, resulta, bueno, la cuestión es coger, matar gente, y cada vez que mata gente, pues, facilito, cambias de armas. Aquí tenemos al FK, como siempre, el mejor. Bueno, hoy no muere mi panda. No, no muere, no muere, y me lo roban, y me lo roban. ¿Por dónde roban? Ah, no, ah, no. Empezamos mal. Mi copa anda que roba kills, anda robando kills uno ahí honradamente. Tenemos que estar en primer lugar, bueno, por lo que ve, está jugando bien, que esté en primer lugar. Está hecho muy asesino, pero lo que no sabe es que soy yo el que está aquí jugando. Entonces, vamos a cogerlo a cargo cada vez que se pueda, ¿ok? Aquí tenemos a alguien. Eh, muere. Tenemos otro. Eh, muere. Ok, hay que ver unas pendejadas por acá. Ah, son tres kills por cada arma, ok, 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 ok. No les miento, ya he estado jugando antes en las partidas, así que he ganado una de tres que he jugado. Esta es la cuarta, así que le he decidido grabar. La anterior también la estaba tratando de grabar, pero la entera no estaba lenta, así que tenemos nuestro siguiente kill. Acá tenemos nuestro siguiente kill. Esto se trata nada más de robar kills. Si se dan cuenta, la gente se queda, ojalá, morir. La gente se queda tocada porque no puede recuperar vidas, entonces queda media muerta y no se tiene fuerza que le roban la kill. Y si no, pues, se mata. Pero, por lo general, la gente se empieza a dar bala, a dar bala, a dar bala y lo único que haces es mirarlos como se dan bala y cuando ya quede uno o dos, pues, le roban la kill nada más. Así de fácil y sencillo, ¿no? La gente se saca a la madre y así como estás aquí, mirad, mirad. Se empiezan a dar bala entre ellos y lo único que haces es, mirad, 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 por acá hay más bala, por acá hay más bala. En las patas, aquí en las patas. No sé qué pasó aquí, un lagazo, no sé. Pero parece que estoy en primer lugar, si no me equivoco. O estoy en quinto, una de dos, mirad que todos estamos casi metidos. Ok, aguante, 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 por la espalda, por la espalda. No sé si estoy primero, quinto lugar, no sé, pero... A la gente le gusta espaldear, a nosotros no fui. Ese es tu, ese es el muchacho. Esa es muy buena, muy buena. Bueno, por lo general de eso se trata, ¿no? No voy a ir a guardar que hice. Porque, ¿cómo se puede hacer tantas cosas antes? Entonces, miren, bueno, les queda poca vida, lo único que yo voy a escoger, ¿no? Morirme en zona. Antes de regalarle la kill a alguien, pues prefiero morirme en zona. En Kalos Dutty, si tú te mueres, o te suicidas, o te acuchillan, te bajan el arma. Aquí, si te suicidas, pues no pasa nada. Sigue con la misma arma. Eso es lo que he visto hasta ahora. No sé qué pasó ahí, soy un Yolibar, pero cuando me doy cuenta, yo estoy muerto. No importa, porque parece, solo parece que estamos en primer lugar. Vamos a buscar a gente. Sí, estamos en primer lugar porque tenemos el zorrito en la cabeza. Suena raro, pero tenemos el zorrito en la cabeza. Tranquilo, papi, tranquilo, que se ve que anda todo asesino. Ya va. Si no sabes es que, ya está hecho todo. Ahí llega la escopeta. Ahí. Aquí, una vez que tienes ventaja, hay que acogerla y aprovecharla del máximo, ¿ok? Pero me voy tan lejos de la gente. Y lo peor es que tengo esta arma que no. Bueno, al menos no me la robaron, eso me da felicidad. Sí, estamos jugando con la gas, muchachos. Así que si la ganamos es un gran logro. Aquí tenemos nuestro pez. Teníamos nuestro pez. Así que si la ganamos es un grandísimo logro, ¿ok? Lo que no me gusta es que me botan lejos de la gente y cuando estoy llegando me matan. Entonces, no le hago el sentido. Porque aquí me están dando bala y como se han hecho ya lo mataron. No sé qué fue eso que acabé de hacer, pero... ¡Uff! La peor arma para mí. O sea, no es que es la peor arma, solo que... Ah, nos robaron, nos robaron, nos robaron en el primer lugar. No es la peor arma, solo que para mí yo no es usar esta vaina, se me hace demasiado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? La verdad es que está bastante complicado poder ganar la partida, pero no importa, no es lo que se puede, ¿ok? Como les decía. No es nada del otro mundo, ya que... Aquí con unas cuantas consejitos puedes ganar las partidas. Aquí... Le la mira al compa. ¿Qué te piensas? Bueno, este man estaba ya más muerto aquí, yo también estoy más muerto que vivo, así que... No hay chance de parirme a la zona, pero... Vamos a tratar de... ¡Uy, uy, uy! Estamos en primer lugar. Vamos a tratar de morir en zona, porque de todos modos ya me... O, 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 o... Robaron una kill como esa. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos a punto de ganar, muchachos. Estamos en primer lugar, tenemos el arma... Creo que es la penúltima. Aquí lo único que nos toca es coger, tener suerte y matar al... Porque ahorita como lo acaba de hacer en antes, ¿ok? Aquí, aquí, aquí tenemos a otra víctima. Que se la acabaron de matar. Vamos a buscar a otra víctima, a otra víctima. No veo, aquí, aquí, aquí. No nos veo, no nos veo. Oye, tampoco lo veo. Con esta interés es imposible ganarla. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Pero favor, por favor, por favor! ¡Pero favor, por favor! Eso, eso, eso. ¿Qué tenemos, qué tenemos? Uy, esta arma, ah sí, esta arma es maldita, es la peor arma del juego, esta arma para mí es es tenerla y morir automáticamente, o sea para mí es morir automáticamente, parece que nos robaron en primer lugar, sí, aquí está, parece que está aquí, ah no, si era él, estoy en primer lugar, estoy en segundo lugar, pero bueno, esa es la cuestión, coger, robar kills, buscar gente, asomarse, bueno, nos están haciendo ahora un campero, tenemos ahí un camperito, oh está difícil muchachos, está imposible, esperamos más a lo que se pueda, como este malo, aquí tenemos nuestra primera víctima, de la VCS, vamos a buscar nuestra segunda víctima, que la escuchamos por aquí, aquí está, aquí está mi compa, yo creo que me va a tocar aplicarla, tenemos, tenemos la bomba, tenemos la bomba, tenemos la bomba, la bomba, la bomba, ay pero muévete hoy, autosuicidio, autosuicidio, tenemos la bomba, ah, murió, y muere, no, no murió, sí, murió, 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 después de la bomba tenemos para aquí, tenemos que pegar unos cuantos batazos, tenemos nuestra víctima, que parece que va a morir, sí, confirmado, lo dejamos confirmado, acabamos de matar a alguien, y me queda solamente pegarle batazos en la cabeza, ok, quédate quieto por favor, oh, perfecto, que no muere, no muere, es imposible, las tres veces que voy quedando en segundo lugar es por lo mismo, porque me ha tocado pegarle batazos, no los he podido matar, ¿por qué?, porque me los matan, ¿cómo no? voy a morir hoy, uff, lo maté, lo maté, lo maté, solo me queda uno, ¿qué pasa aquí?, ¿la ganamos o no?, parece que no, prácticamente quedamos en segundo lugar, ah, no, sí, la ganamos, qué buena, esto sí que estuvo buena, muy, 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 muy buena, con lag y todo podemos ganar la partida, esto no se trata de ser el más pro, sino que como ya les dije, unos cuantos consejitos, matar a alguien, en primer lugar, como pueden ver, vamos a ver cuántas kills hice, hice 28 kills, morí 23 veces, con puro lag, pero logramos ganar la partida, muchachos, eso es todo, eso es todo lo bonito de este juego, ¿no?, ganar partidas ahí en chévere, jugar bien y sobre todo disfrutar, ¿ok?, así que en eso estamos. Bueno muchachos, y eso fue todo el video, para las personas interesadas solo déjenme en los comentarios que quieren el banner, solo digan ahí, pon ahí, quiero el banner, quiero el banner o cualquier otra cosa acompañada de quiero el banner y listo, estarás participando, en el próximo video voy a escoger el ganador a través de una aplicación que ya saben cómo funciona, que escoge comentarios al azar y listo, ganaste, así que mucha suerte y nos estamos viendo en un próximo video, comparte con tus amigos y ponte pilas, y dale un buen like, nos vemos, adiós.